Mis colegas quedan tirados por el camino ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final Dos semanas, tres semanas o cuarenta mil mañanas Te brinque la madre de Dios ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? La cabeza bien cuidada o muy bien estropeada Y nada, nada clara de ser Dentro de nuestro vacío Solo queda de pie el orgullo Por eso seguiremos de pie No voy a llorar de gente Vive tristemente para morir democráticamente Y yo, yo no quiero callarme La moral prohíbe que nadie proteste Ellos dicen mierda A nosotros amén, amén Amén, amén Uno llueve Mojo, soy de gente Vive tristemente para morir democráticamente Y yo, yo no quiero callarme La moral prohíbe que nadie proteste La moral prohíbe que nadie proteste Oíbe que nadie proteste Ellos dicen mierda A nosotros amén, amén Amén, amén Uno llueve Amén, amén 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 Gracias por ver el video.